Antibambiel 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 o floflofloflo si no te gusta ándate el chorizo, eres un noob, lograste lo que todos han logrado, la gente no está loca y yo tampoco xd por eso tus locuras me parecen aburridas, vale un chorizo y hay mentes perturbadas nada es una locura, mi personaje si tiene una mente madura, te saludo desde aquí tu país la luna xd espero que no prospere y sigues siendo peor.